Mirá, gordo, hoy en leginario bajé como 5 kilos. Yo te veo igual. Ay, ¿por qué sos así de maldito? ¿Por qué sos así de maldito conmigo? Mirá, Sol Pérez. ¿Qué tiene, Sol Pérez? Eso es estar flaca, Mónica. Qué maldito que sos. ¿Querés que te diga que estás flaca? ¡Sos re maldito! ¡Uh, Mónica, qué flaca que está! ¡Anda a cagar! Dale, ni va, báltela que no es, Mónica. Ay, qué bien que se ve esto, por Dios. ¿Qué vamos a comer, Marta? Vamos a comer a lista de pollo al horno con papa. Tirá eso a la mierda, Marta. Ay, ¿por qué lo voy a tirar? Quiero comer carne de vaca. ¿Qué querés que haga? Me tiene podido el pollo. Está cara la carne. El culo como un plumero, te digo. Bueno, ¿qué querés que haga? Ya cacareo, mirá. ¡Pá! Al fin esa rata de mierda se comió el pan. Le puse veneno, ojalá se muera. ¿Qué dijiste, Carolina? Le puse veneno al pan que estaba ahí arriba, ojalá se muera esa rata de mierda. ¿Al pan que estaba ahí arriba? Sí, el pan que estaba ahí arriba. Ay, no, me lo comí yo al pan. ¿Cómo te lo comiste? Con razón estaba sudando. Ay, sos pelotudo. Ay, me siento mal. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste? Asesina. Hola, señor. Buen día. ¿Cómo está? Dígame, ¿qué va a llevar, señor? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿A cuánto tiene el asado? 360 está el kilo de asado, señor. ¿Y el vacío? 4,40 al kilo. ¿Y la tapa? 3,80. ¡Buah, amigo! ¿Qué pasa? Está re caro. No compre, señor. ¿Y dónde trae la vaca? ¿De Dubái? No compre, señor. Gracias por ver el video.